En la situación del toque de queda, podemos manifestar que la ciudadanía ha dado un cumplimiento de aproximadamente un 95% en todo el departamento. Hemos visto un comportamiento casi generalizado donde la ciudadanía ha acatado este decreto en una forma muy asertiva y la idea es que podamos seguir esta noche dando cumplimiento cabal como hasta el momento. Podemos ver ya las vías solas en la ciudad de Yopal, prácticamente es muy poca las personas que han tenido que ser de pronto así le llamó atención a la policía y la idea es que esta noche hemos hecho más que todo pedagogía con el fin de evitar sancionar a los ciudadanos. En el transcurso de lo que ha ocurrido el día de hoy hemos realizado, hemos sancionado tres establecimientos en el departamento por incumplir la ley seca y en lo que ha ocurrido la noche se han hecho dos comparendos de la ciudad de Yopal a las personas que no han cumplido lo del toque de queda. Como le manifiesto hemos hecho más una labor pedagógica donde le hemos dicho a los ciudadanos que por favor acaten la medida y que se traban a sus casas con el fin de evitar ser sancionados. El común denominador ha sido las fiestas en los hogares, en las casas, a pesar de que existe una ley seca y que la policía no puede obtener o entrar a las casas, pero las personas no tienen ese estimativo, sino salen también de esas fiestas y cogen sus vehículos. Bueno, ahí estamos en varias residencias, paramos, yo incluso también estoy en algunos casos, donde se les hizo el llamado a la atención a la ciudadanía, pero de todas maneras sí acataron la medida sin mayores problemas y pues entendemos que también algunas personas de pronto no estaban tan enteradas de la aplicación de este decreto que se empezaría a regir a partir del día de hoy y eso hicimos dando alguna pedagogía también a la gente. La idea también es, como le manifestamos, de no llegar a chocar con la ciudadanía, de que podamos verdaderamente concientizar a los ciudadanos de que cumplan con este decreto en forma adecuada y que obviamente es un caso de salud pública como lo estamos haciendo. Coronel, ¿sorprendieron ustedes el centro comercial Alcarabán Plaza, con varios establecimientos abiertos, incluso la zona de supermercados? Sí, le he estado manifestando lo mismo, le he llamado la atención a ellos allá, lo que manifestaron es que algunos establecimientos estaban sacando apenas a los empleados, pero no cerraron a la forma, pues obviamente la idea es que a las 10 de la noche esté totalmente cerrado todo, pues el día de hoy se le hizo una reconvención, el día de mañana, si vuelven a incurrir en esta situación obviamente ya generaremos las sanciones correspondientes. Coronel, ¿y el comportamiento del comercio local qué tal ha sido? El comercio de la ciudad de Yopal, en este caso, vemos que la mayoría de personas cumplieron la cabalidad con el decreto, son muy pocos los establecimientos que están abiertos, sobre todo había algunos de los que tenían que ver ventas callejeras, que a los que más se están incumpliendo, personas que habían hecho algunos productos, habían preparado algunos productos y de pronto no estaban tan enterados de esta situación y se les dio el tiempo para que pudieran recorrer sus cosas y las llevaran sin ningún contratiempo. También observamos algunos establecimientos todavía con muchas personas en la calle 24. Sí, como usted me lo manifiesta en el recorrido que hicimos, algunos peruanas fueron rehaces como siempre, no toda la gente cumple la cabalidad con cada uno de estos decretos que son obviamente realizados por nuestras autoridades, en este caso departamentales y municipales, y la idea es que entre todos podamos seguir cumpliendo con estas medidas, pero en términos generales damos un agradecimiento total a todo el departamento, a los ciudadanos de bien, a las personas que verdaderamente se pusieron hoy la camiseta para ayudar a que el COVID-19 no se siga expandiendo en el departamento, y sobre todo a las personas que verdaderamente cumplieron la cabalidad con el tema del consumo de licor, alguna licor la estaban vendiendo ahí en forma clandestina, también ya le hicimos la reconvención, y la idea es que el día de mañana sí vamos a ser más drásticos con el cumplimiento de la medida, el día de hoy era como más, como le manifiesto, era una forma más pedagógica, era una forma más asertiva con la ciudadanía, y el día de mañana pues ojalá podamos tener menos inconvenientes. ¿Qué sanciones podrían ser merecedores a las personas que incumplen con estas medidas, decretos que están vigentes? Bueno, como lo estipó nuestro Código de Comercio de Seguridad Ciudadana, no cumplí con las disposiciones de la autoridad competente, en este caso el señor gobernador, y es una multa que oscila casi en un millón de pesos, y obviamente, como lo decía un señor alcalde hoy de una ciudad capital en el país, ya se van a empezar a hacer coros coactivos, los mismos alcaldes y los mismos funcionarios van a empezar a cumplir todos estos comparendos que hemos hecho en el transcurso del COVID-19, que algunas personas ya se han hecho estacionar varias veces, y creen que eso no lo tienen que cancelar, eso obviamente le va a generar algunos problemas, tanto pecuniares como en la parte laboral, si alguna persona van a necesitar alguna certificación, van a tener que ponerse en el día, porque eso le va a generar algunos problemas para los trámites legales que tengan que hacer. ¿Se ha afectado algún accidente durante el transcurso de la noche? Esta noche, lamentablemente, tuvimos un accidente de tránsito con una persona lesionada, ahí la estaban trasladando hacia el hospital de la Orinoquía, estamos pendientes que reporten a ver cuál es el estado de esta persona. ¿En el resto del departamento, coronel? En el resto del departamento, podemos decir que también han acatado con mucha asertividad a las personas, ha sido una medida totalmente aceptada en forma adecuada por los ciudadanos, y han sido muy pocas las personas que podemos decir que han incumplido esta noche con el cumplimiento del decreto 2.01 de la gobernación. En los municipios obviamente hubo un mayor cumplimiento por parte de los ciudadanos, y esa es la idea de que de aquí hasta el 16 de enero, que tenemos la aplicación de este toque de queda, podamos ir cada día teniendo un mayor cumplimiento por parte de los ciudadanos. ¿Y le hará a la policía que el día de mañana hagan el cierre respectivo los establecimientos comerciales con anterioridad, con mayor tiempo antes de que se cumpla la hora del decreto? Pues es que mañana ya, hoy como yo le vuelvo y lo reitero, hoy fue un día más pedagógico, pero el día de mañana ya vamos a entrar a sancionar a las personas que verdaderamente incumplan con estas disposiciones del señor gobernador. Ya hoy se les manifestó, se les dio el conocimiento a todo el mundo, ya mañana no pueden decir que es que no sabían, que es que no se había hecho la información, no se había dado la información, además ustedes, los medios de comunicación, los hemos visto muy activos haciendo todo el despliegue de estos decretos, y la idea es que también nos sigan ayudando a seguir dando este despliegue informativo para que no tengan ninguna disculpa de las personas que se hayan sorprendidas, obviamente no acatando estos decretos. ¿Se continuará con el patrullaje el resto de la noche? Claro, la idea es que esta noche tenemos un gran despliegue policial, tenemos más de 150 unidades solamente dedicadas a verificar el cumplimiento de estas medidas, y la idea es que podamos culminar con este operativo cuando ya tengamos a todo el mundo obviamente ubicado, como tienen que ser las vías solas, y dando cumplimiento que va al decreto departamental. Bueno, el que decirle a la ciudadanía, no es que se quiera sancionar a la gente, hay una situación en el país, también en el departamento de unas alertas por alta ocupación de unidades de cuidado intensivo, que decirle a la gente, no es que la policía quiera sancionar y que esto se haga por gusto. No, como él le reitero, y lo he dicho desde que inició aquí la entrevista, la idea no es llegar a pelear con los ciudadanos, la idea no es llegar a tener que aplicar obviamente esos comparendos, la idea es que debemos concientizarnos que esto es una situación de salud pública, de que el departamento ya tenemos una ocupación del 60% de nuestras unidades de cuidados intensivos, de que tenemos unas ciudades con una ocupación bastante grande ya, y que si nosotros no nos ponemos juiciosos como tiene que ser, esto va a seguir generando obviamente muchas tragedias familiares, y la idea es que podamos seguir evitando que lleguen personas más a estas unidades de cuidados intensivos, y no solamente por COVID-19, sino por lesiones personales o por accidentes de tránsito que también han venido llegando y que son los que han ido saturando todas estas unidades de cuidados intensivos. Hablando precisamente sobre tránsito, ¿los agentes han venido acompañando durante esta noche? Durante nuestro recorrido no hemos encontrado pues alguno que esté haciendo como patrullaje. Con la policía no he hecho ninguna actividad esta noche, nosotros tuvimos unidades de policía de tránsito de la policía, ellos sabemos de que, vuelvo y le reitero, ellos no tienen atribuciones aquí en la ciudad de Yopal, sin embargo, con ellos sí estuvimos haciendo algunos planes, haciendo concientización a la ciudadanía. Pero sí, la idea es que mañana podamos tener el acompañamiento de nuestros alfeles de tránsito en la ciudad de Yopal. Mañana trataremos de coordinar en forma temprana con el secretario de tránsito municipal para que mañana nos puedan acompañar y verdaderamente podamos dar aplicabilidad a este decreto del señor alcalde de Yopal.